Hasta la fecha parece que el ser más antiguo de todos es Zeno-sama, quien existe mucho antes de la creación de los 18 universos, los cuales alguna vez coexistieron en Dragon Ball. Aunque también se presume que Daishinkan sabe exactamente el momento donde nació o apareció por así decirlo el rey del todo. De ser así, entonces Daishinkan conoce cosas que desconocen otras deidades, como por ejemplo, el origen real de Zeno-sama, lo que deja una interesante teoría que relata la historia de la madre de Zeno-sama. Quédate con nosotros para averiguar esta entretenida historia. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Esta historia toma su curso mucho antes de la creación, donde solo reinaba un inmenso vacío, el cual parecía interminable. Sin embargo, una especie de planeta resplandía en todo el lugar, aunque realmente parecía un enorme cristal. En dicho cristal existía vida inteligente, incluso parecían los únicos seres del vacío interminable. Es aquí donde conocemos una extraña raza muy parecida al rey del todo. Aunque el número de miembros que tenía esta raza era realmente reducido, ya que eran tan solo 5 miembros, los cuales buscaban el significado de su propia existencia. Solo pensaban que era a razón del planeta cristal, el cual los alimentaba con energía pura. Pero así fue pasando el tiempo, hasta que se preguntaron si había algo más fuera del cristal. En este caso, había una mujer miembro de la raza parecida a Zeno-sama, la cual pensaba en salir del cristal y buscar a otros seres vivos. Sin embargo, el hombre que parecía ser el líder de todos, menciona que el cristal está en constante movimiento, y en cientos de años jamás se había visto nada. Solo una oscuridad interminable. La mujer menciona que entonces lo mejor es crear seres que iluminen el vacío, así terminarían con la intensa oscuridad. Esto sería una gran idea para los 3 miembros restantes, quienes apoyaron a la mujer sin pensarlo. Así comenzaron los muchos intentos para crear seres similares a ellos. No obstante, fue un fracaso tras otro, ya que en vez de crear parecía que borraban distintas partes del gran cristal. Algo extraño que su poder destructivo parecía no tener precedentes, hasta que cierto día apareció un joven de cabello blanco y color de piel azul. Este sujeto estaba sorprendido, ya que era la primera vez que se topaba con un extraño objeto, el cual emanaba un gran poder. Así que puso su mano sobre él, y comenzó a drenar energía. Esto alertó a los 5 miembros del cristal, quienes abrieron paso al extraño joven, el cual resultaba ser muy diferente a ellos. Aquí el líder de los 5 miembros del planeta cristal pregunta la identidad del joven. En este caso el joven de color azul no entiende el idioma de estos sujetos, por lo que la mujer con ideales de crear vida levanta su mano, y crea un vínculo de energía con el intruso. En este caso el mismo planeta se ilumina dando paso a un nuevo lenguaje, el cual podía comunicar a la mujer con el intruso. Es así como la mujer pregunta cuál es su identidad. El intruso menciona que no tiene una, ya que solo es un ser de energía, y nada más. Los 4 miembros restantes se quedan sorprendidos, ya que observan que su compañera podía hablar con el intruso. Así que el líder le dice que es momento de expulsarlo, ya que esa cosa robó la energía del cristal. La mujer escucha a su líder, y pregunta al impostor por qué robó energía del gran cristal. El joven de color azul pide que no lo culpen, ya que es la primera vez que se topa con otro tipo de energía, pero si lo afecta entonces no lo harán más. Esto se lo comunica la mujer al líder, quien pide que el joven se vaya. La mujer se enoja, y dice que no pueden expulsar al único ser del vacío interminable. El líder se enoja, y muchas cosas se borran, ya que su extraño poder era muy destructivo. Sin embargo, no sabía enfocar a un objetivo, por lo que el joven azul ataca a gran velocidad, y de un golpe en el estómago deja inconsciente al líder. Los miembros del planeta cristal se asustan, incluso la mujer teme por la habilidad de ese extraño ser. Pero aquí el joven azul solo dice que fue para calmar al sujeto. Sin embargo, los 3 miembros del planeta más la mujer que se comunicaba con el joven azul, toman puestos distantes. Dejando en el centro al joven azul, quien no entiende lo que sucede, hasta que es arropado por un cristal de energía, el cual no puede romper por más fuerza que utilice. La mujer se comunica con él, y le dice que no saldrá hasta que cuente que cosas más hay fuera del cristal. El joven azul menciona que aparte de oscuridad no hay más nada. La mujer parece triste al escuchar todo esto. Es así como los años pasaron, y el joven azul estaba enojado, ya que dudaba que lo dejaran salir algún día. Así que comenzó a entrenar para romper el cristal, y acabar con esas criaturas que lo apresaron. Sin embargo, la mujer lo siguió visitando, y así le comentó cuál era su idea de habitar el vacío interminable con muchas luces de vida. Pero el joven menciona que es una idea absurda, ya que ellos son parte del planeta cristal, lo cual tiene energía pura destructiva, así que no podrán crear nada. La mujer pregunta si hay alguna manera para cambiar eso. El joven azul pensó por un rato, y dio con la idea, la cual le ayudaría a escapar y cumpliría también el propósito de la mujer. Es así como comparte la idea a la cual era involucrada la mujer del planeta cristal, quien tendría que usar su propio cuerpo para crear a un ser diferente a todos ellos, el cual manejaría la doble energía, destrucción y creación. La mujer menciona que entonces si ellos son destrucción, este poder fue primero, y es algo que parece absurdo, ya que antes de la creación vino la destrucción. El joven azul dice que eso no importa, luego le pide que preste atención, ya que tendrá que alimentar su cuerpo con toda la energía del cristal. Luego tiene que cambiar la frecuencia de dicha energía y ubicarla en alguna parte de su cuerpo. De esta manera un nuevo ser nacerá. La mujer hace lo que el joven azul le platicó. Esto debilitó mucho al planeta cristal, tanto que los cuatro miembros restantes buscaban a la mujer para destruirla. Sin embargo, el planeta cristal era enorme y la mujer se ocultó, pero la búsqueda era incesante, hasta que al fin dieron con la mujer, quien había cambiado mucho, ya que su vientre había aumentado, y dentro sentía un poder que no era parte de la mujer. Los miembros del planeta cristal estaban enojados, al punto de querer destruir a la mujer y al ser que estaba creciendo en su vientre. La mujer estaba totalmente debilitada, ya que había agotado toda su fuerza para cambiar la modalidad de energía del cristal, así que cerró sus ojos y solo esperó su destrucción. Con esto su sueño de iluminar el vacío llegaría a su fin. No obstante, después de un rato esperó, y sabía que estaban demorando mucho, por lo que abrió sus ojos para ver qué estaba pasando. Así, observa como los miembros del planeta cristal estaban tirados en el suelo. Luego, enfrente de ella aparece el joven azul, quien tiende su mano para levantar a la mujer. Esta pregunta, ¿por qué la ayudó? El joven azul dice que no es mala idea cambiar la oscuridad interminable, pero le mintió en una cosa, y es que el nacimiento de este ser crearía un choque de energía con el planeta cristal, por lo que ella correría el mismo destino del planeta y es la destrucción. La mujer sonríe, y dice que sea lo que sea que esté creciendo en su vientre cumplirá su sueño, el cual es dar a luz al universo entero, pero ella no podrá estar más para guiarlo. El joven azul dice que hará un gran trabajo, ya que será un ser más poderoso que todos los miembros del planeta cristal. La mujer toma la mano del joven azul, y le pide que Quidi guíe a su hijo. El joven azul parece conmovido por la situación de la mujer, y decide aceptar su petición. Así el tiempo pasó, y el día del nacimiento de Zeno-sama había llegado. Esto agrietó el cristal, el cual estaba a punto de estallar. El joven azul sujeta al pequeño en sus brazos, y le dice a la mujer que tenía que dejar el planeta cristal a toda velocidad. La mujer le dice que antes escuche el nombre del nuevo rey del todo, aquel que cubrirá el vacío infinito de luz. El joven azul escucha atento hasta que la mujer dice que será Zeno, pero también le dará un título el joven azul, ya que le dice que tomará el nombre del planeta cristal, por lo que desde ahora sería eso para su hijo, así que será Daishinkan. Luego de esto, el joven azul sale volando, y el planeta cristal desaparece. El joven azul utiliza su propio poder para marcar un punto de origen. Esto para medir lo que haría Zeno-sama desde su nacimiento. Se podría decir que desde este punto se creó el calendario de Dragon Ball. Así termina la historia de la madre de Zeno-sama. Como esta existen otras historias extraordinarias del origen del ser más poderoso de Dragon Ball. Déjenme saber en los comentarios si quieren conocer esas otras historias. Recuerden que en este canal su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!